El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que ha ordenado a China cerrar su consulado en Houston, una decisión que ha sido duramente criticada por el gobierno de Pekín que ha amenazado con tomar represalias si no rectifica. La orden dictada por Washington se produce en medio de las tensiones políticas que enfrentan a las dos mayores economías del mundo desde hace meses. Según el Departamento de Estado, el cierre del Consulado General de China en Houston se produjo para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos. China había denunciado horas antes que Estados Unidos le había exigido el cese inmediato de todas las operaciones de su consulado general en Houston a partir del día 24 de julio, una medida que calificó de provocación sin precedentes. A través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, China pidió a Estados Unidos que se retracte de esta decisión errónea o de lo contrario el gigante asiático amenazó con tomar represalias. Música Música Música